Se ha hecho política y uno lo ve con preocupación porque, mire, ya está peleando la alcaldesa Matei con el presidente. Mire, estas declaraciones, por estas declaraciones, mire, ahí está. Bueno, y Matei y Carabinero durante el estallido, esta fue una entrevista que se hizo en 24 horas. Matei dice si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque no tenían cómo defenderse. Y a propósito de eso, entonces comienza una, respondió la ministra del Interior y luego también responde el presidente Boric a través de un Twitter, ¿no es cierto? Presidente Boric y dichos de Matei sobre estallido social, las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación a través de Twitter. El mandatario, podemos ver el Twitter del presidente, que lo, ahí, bueno, que salía, era un poquito más largo lo vamos a ver, pero en el fondo lo que dice el titular, nunca se puede justificar la violación a los derechos humanos. Es un poco lo que yo creo que está, el tejo pasado, todo, es decir, se está jugando en este minuto como a netear y tú me dijiste esto y yo te dije lo otro y bueno. El póker, pues. El póker, claro, y cada uno apuesta más fuerte, ¿no? Pero eso tiene un rechazo en la ciudadanía porque lo que la gente común y corriente, la abrumadora mayoría quiere, es tener más seguridad en la calle, más seguridad en el colegio. Y respondió Evelyn Matei. Entonces todo este debate tiene razón, se va generando una especie de... Una entrevista de máscara. Evelyn después de... Mira, mira, mira aquí lo que pasa después. Ah, eh, madure y gobierne. Evelyn Matei no le deja pasar y responde con todo el presidente Boric. Madure y gobierne, le dice. Claro, ¿esto? Pero... Ahora hay que entender, porque en mi opinión... Pero que los políticos entienden hace rato, Pato. La alcaldesa... Mira, es que lo miran en la lógica del poder y eso es lo que uno también se aburre. Dice, ah, es que la política es así, que uno le pega fuerte, entonces al otro le pega más fuerte. Y uno como ciudadano es lo que no quiere de la política, aunque sea ingenuo. Finalmente, lo que no quiero es que aquí sea una lucha solamente de poder. ¿Quién pega el pisotón más fuerte en este... En este, entonces, vamos escalando. Vamos haciendo, voy a decir, Julio, el tejo pasado. Esa burna siempre tiende a cero. Entonces, tiende a cero y tiende a cero. Y eso nos ha pasado... Y los políticos son conformistas con eso. Los políticos dicen, oh, y si la política así, la lucha del poder, son conformistas. Y la verdad es que eso es súper peligroso, juzgar tan frívolamente la pelea en la política. Y es lo que dice la gente que trabaja en el Congreso. Se sacan la munguera en la cama, adelante de las cámaras, para decirse la cuña, pero para pegarle al otro. Se apaga la cámara y guajajá, tan amigos como siempre. Uno quiere que el guajajá y tan amigos como siempre sea el tono de la política. Y logren acuerdos porque, mira, es cierto que vivimos en una época convulsionada. Y vivimos en una época donde la opinión, ¿no es cierto?, donde la opinión muchas veces se cree que es una verdad. Y se transforma en verdad. Estamos viviendo en una época súper compleja. Es decir, una persona dice, nosotros acá con Montserrat tuvimos tres años en pantalla todos los putos días teniendo que dar cara de temas que eran difíciles, complejos, y tomar posición. Porque Chile necesitaba tomar posición. Desde la pandemia a todo, teníamos posición. Y nuestra posición era, por ejemplo, decíamos algo, esta demanda social la encontramos justa. No puede ser que el TAG, ¿no es cierto?, cobre 46 veces, 50 veces por una multa. O que se paguen 20 multas porque pasa, o que no esté haciendo match con el costo de la vida real. Que una cuenta sea tan caro. A los 10 minutos era el comunista. A los 10 minutos era el comunista, era el comunista. Y si respaldabas a Caravillero, a los 10 minutos era fácil. Era el fácil. Mira, nosotros siempre, mira, en este programa, de lo único que podemos siempre hacer valer, que nunca se valora la violencia porque es la línea editorial de este programa. Y de este canal. O sea, nosotros teníamos a nuestro expresidente de este canal aquí, donde teníamos que quebrar a veces conversaciones para decir que no a la violencia. No a la violencia en las calles, no. Y pueden poner 20 escenas nuestras con Monse teniendo que cortar para editorializar, no a la violencia, porque es la editorial del canal, digamos. Nos podíamos arrancar nosotros con los tarros. Entonces, nosotros siempre tuvimos una posición. Lo que pasa es que es difícil tener posiciones que a veces son impopulares. Y a la política, la maldita encuesta hace que las posiciones impopulares no las tomen. Y a veces posiciones impopulares podrían generar acuerdos. O sea, una posición impopular para su sector, una posición impopular para su sector. En eso valoro a la BIN. Creo que la BIN fue el único, el único fue adelantado cuando dijo... Alianzista Bachelet. El gobierno que sea... No, él dijo, aquí nos lo dijo a nosotros, Monse, en una entrevista muy lúcida. Dijo, no saco nada con ser presidente si me apoya mi puro sector porque esto va a terminar mal. Y si gana el otro sector y lo apoya solo su sector, esto va a terminar mal. Y él fue muy lúcido en eso. Él sabía que estaba toda la política tendiendo a cero. Toda la política era una rivalidad engorrosa que si no era una cuestión más... Bueno, amarillo, todo lo que queráis. Pero hoy se necesita esos acuerdos, se necesita no darse más. La cuña de Jorge Alessandri, disculpa, es desbordada completa. Es el presidente de la Comisión de Seguridad. Él tiene que buscar acuerdos. No puede estar mandando al presidente que le metan unas molotovas en la cabeza a todos. Si todos sabemos lo difícil que es para carabineros enfrentar protestas. Todos sabemos lo duro que es para carabineros. Nosotros aquí veíamos cuando a veces los acorralaban, te acuerdas, en patronato. Era una cuestión que llegaba a doler la guata. Bueno, aquí mismo tuvieron que defender muchos de los canales de televisión en su momento. O sea, cuando atacaban los canales. Lógico, nosotros también nos llegaba a doler la guata. Estaba una turba y un carabineros solo en una cuestión. O sea, de verdad que uno lo entiende. La pregunta es cuándo la política tiene que empezar a tomar la manija y decir, oye... Yo creo que la posibilidad de llegar a acuerdos transversales, de alguna forma también tiene que ver con el apoyo ciudadano a esas materias. O sea, por supuesto, porque si la cosa está dividida o si la cosa está 80-20, es como cuando llegaron los ex constituyentes diciendo, vamos, tenemos mayoría y vamos a dejarlo hablar cuando queramos. Cuando hay un apoyo tan transversal, no solamente a carabineros, sino que finalmente evitar los hechos delictuales o del crimen organizado, yo creo que hay un ambiente para llegar a un acuerdo transversal y creo que es el momento de hacerlo. Claro, es una oportunidad. Es una oportunidad hoy día. Es la oportunidad, lo importante es no caer en el oportunismo político. Bueno, y el tema está en cómo matizar aquellos... Eso es madurez política, no caer en el oportunismo. Nosotros aquí estuvimos, no podemos delatarlo porque no somos sapos, no somos soplones, pero aquí nosotros esta cuestión la planteamos en una nota una vez. Y dijimos, oye, por favor, pónganse de acuerdo, dejen de pelear cuestiones básicas, todo. Y una persona que nos dijo, un parlamentario, que no lo vamos a delatar, ni vamos a saber quién es, nos dijo, antes de las votaciones de... Nos dijo en comerciales. Antes de la... En comerciales, sí. Antes del 7 de mayo. Antes del 7 de mayo... No vamos a hacer nada. No vamos a llegar a acuerdo y no vamos a hacer nada y no vamos a estar nada de amigos. Claro, porque la lógica... Porque la lógica es que el que gane el 7 de mayo le va a poner la pata arriba al otro. Espérate un poquito. La lógica de la vida es que ese parlamentario lo que está haciendo es pensando de esta manera. La crisis de seguridad afecta al gobierno y al oficialismo. Lógico. Entonces yo no voy a dar ni un paso para resolver esto antes del 7 de mayo, para que el 7 de mayo, el día de la elección, la ciudadanía común y corriente castigue al oficialismo. Porque no hay solución todavía. Más viejo que el hilo negro. Eso es... Pero el momento que vive Chile... No es para eso. Si ese es el problema que tenemos, es que después va a ser lo otro, y después lo otro, y después lo otro. Después los políticos se preguntan aquí mismo, y dicen, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Y cómo llegamos a este parlamento tan... No lo vimos a venir. ¿Y cómo llegamos a este parlamento tan atomizado? Porque nos supieron administrar. ¿Sabes lo que demuestra que la política ha ido decayendo? Que llevamos un, dos, tres, cuatro, cinco gobiernos de un color y otro. Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Bori. ¿Ya? Sí. Y eso también demuestra que finalmente las oposiciones de cada gobierno, lo único que han hecho es polarizar el ambiente, no colaborar con el gobierno de turno, y por lo tanto hacer todo, hacer todo para ganar. Sin importarles, perdón, no que lo diga así tan, quizás burdamente, sin importarles el bien superior del país. Entonces, miran cortoplacistamente la política. Dicen, ¿cómo le pegamos más fuerte a este gobierno para ganarnos el próximo gobierno? Y la verdad es que si Chile tiene un gobierno de un color, de otro, así, uno y uno y uno, se avanza súper poco, porque sacan a la gente de los ministerios, la política pública de no sé qué se termina y empieza otra nueva. Y eso tiene que ver en el comportamiento de los políticos cuando son oposición caos. Quebramos porque está saliendo el presidente Gabriel.